PEGI 18 What's our plan? Our plan You're not an apprentice anymore, boy So study your surroundings Devise your own plan I'm not here to hold your hand No targets in reach Out of the way Move Where the hell is Duchenneau If you can't find a weakness to exploit Make one You've secured the cathedral? Oui, monsieur Good Tell Siver I'll meet him inside Opportunities everywhere It's you Get back here with my keys Thieves And if all other plans fail Why don't you sacrifice yourself for the cause, your life for his Before I'll tear That was the Leventine approach You mean a dagger in broad daylight as I'm cut down where I stand? Send a powerful message I'll do it my way Whatever you think best Assassin Este es uno de los primeros encargos de Arnaud como assassin Y debe matar a Charles Gabriel Sivert, un templario particularmente malvado con importantes contactos económicos Ahora, todos los asesinatos principales del juego tienen lugar en un nuevo tipo de misión denominada Caja Negra Estas misiones están diseñadas para que los jugadores creen su propia experiencia al abordar la misión de la forma que crean más conveniente En otras palabras, te damos un objetivo y ya está No hay rutas lineales ni un diseño de nivel que te marque el camino a seguir Tú creas tus propias oportunidades Además, te damos lo que llamamos un mod de misión Es decir, objetivos opcionales dentro de la misión que afectan a cómo se desarrolla esta Pero eso lo veremos más tarde Busquemos otra forma de entrar en Notre Dame Aquí es donde los mod de misión juegan un papel importante En la escena de introducción, hemos visto que hay un hombre llamado Duchinot Vamos a buscarle entre la multitud que se ha reunido frente a Notre Dame Podríamos intentar matarle ahora, pero hay demasiados guardias por aquí Parece que va a reunirse con un sacerdote Puede que consigamos información útil si le seguimos La nueva experiencia parkour aporta una mayor libertad de movimientos y te permite elegir diferentes caminos al instante La verdad es que en Unity queríamos mejorar la experiencia del jugador En cuanto al sigilo Y por tanto hemos integrado un modo de sigilo totalmente nuevo Vamos a probar un acercamiento silencioso para llegar hasta Duchinot El modo de sigilo se puede activar en cualquier parte Y con él le eres tan silencioso y ágil como un depredador Ya tenemos la información que necesitábamos Vamos a usar una bomba de humo para cegar y asesinar a Duchinot Para cuando el humo de la bomba se disipe, yo habré desaparecido hace rato También hay elevadores en Assassin's Creed Unity Y puedes usarlos para llegar rápidamente a zonas de difícil acceso Esta puerta está cerrada Puedo intentar forzar la cerradura, pero aún no tengo la habilidad de descerrajar Seguiré la pista que tenía y continuaré con el objetivo del monte Misión Al escalar Notre Dame Se puede ver el nivel de detalle y de realismo que hemos conseguido Al recrear este famoso lugar Desde lo alto se ve la ciudad de París Extenderse más allá de lo que alcanza la vista París es la ciudad más grande, más densa Y más envolvente que hayamos creado jamás Ahí están los rufianes que hemos visto en la cinemática Han robado las llaves de Notre Dame a uno de los sacerdotes Y si yo se las robo a ellos, podré entrar en la catedral con más facilidad Haremos un acercamiento silencioso para evitar el enfrentamiento directo ¿Qué vamos a hacer después? Bueno, ya sabes, como he sacado las llaves ¿Por qué no ir a la catedral de la catedral de la catedral de la catedral? Ahora que tenemos las llaves, ya podemos entrar en Notre Dame Fijaos que esta es sólo una de las diez posibles entradas También podéis ver el detallismo con que hemos recreado El enorme interior de Notre Dame Todos los lugares icónicos de Assassin's Creed Unity Tienen interiores completamente modelados a medida Y llenos de diferentes actividades El famoso salto de fe sigue presente Hay que buscar un montón de paja El punto rojo del minimapa en la esquina izquierda de la pantalla Indica la posición de Sivert, nuestro objetivo Move Out of my way Hab omina Inequo Et toloso Ou envi Vi a tu es deos Fortitudo mear Quare mere polision Et quare tristes Incfficial Tum affligit Mei iniminicus Emite lucen tuam Sibert ha entrado en los confesionarios donde se supone que iba a reunirse con Dushinó. Pero como ya hemos eliminado a Dushinó en el primer mod de misión, podemos ocupar su lugar en el confesionario y matar a Sibert sin alertar a los guardias. Todo está en lugar. Finalmente se recibe, ¿de acuerdo? ¿Cuál es nuestro cut? 30%. Bien, bien. Este es nuestro momento, mi amigo. Los nobles son rípes de frutos, pero la iglesia ha estado lechando de los pueblos por años. Si nos rompimos la culpa, el Grand Master no puede no perder de reconocer nuestro trabajo. Como lo dices, monsieur. Bien. Espera aquí. Ve que no se descanse. Monsieur Latouche, estoy aquí para ver al rey de pedazos. ¿Estás bien, monsieur? ¿Qué es eso? ¡Vale! ¡Vale! Debemos huir de Notre Dame, pero con tantos guardias, salir por la entrada principal sería un suicidio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hay con nosotros? ¡Vale! El París de Assassin's Creed Unity es una ciudad multicapa con múltiples caminos subterráneos. Puedes entrar en un edificio desde arriba y salir por el subsuelo. Las posibilidades son ilimitadas. Puedes entrar en un edificio. Quiero escuchar sus escritos. Esta demo ha sido solo un pequeño esposo de lo rico que es nuestro mundo abierto. Seguid atentos a los próximos vídeos y gracias por seguirnos.